¡Cállate! 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 ¿Cree usted en el mal? ¿En seres del más allá? Sí. No puedes detener el mal. Solo protegerte de él. Me preocupa, Dylan. ¿Por qué? Está diferente. ¡Shh! Quiero que veas una cosa. Hay referencias a Bugul en todas las culturas. Algunas creían que se alimentaba de corromper a inocentes. Siempre hay tres cosas en común. Una familia asesinada. Una casa. Y algún tipo de ofrenda. ¿Qué está diciendo? Son coordenadas. ¿A dónde llevan? A una granja. Donde asesinaron a una familia. Nadie viene por aquí. Lo que pasó fue horrible. Son los niños. Se los lleva. Esto es mío. Su familia está en peligro. ¿Qué? Va a hacernos daño. Nos lo permitiré. Nos lo permitiré. No. 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 ¡No! Gracias.